Esto es Imagen Empresarial, esta mañana está conmigo acá en el estudio Alejandro Garza Salazar, él es el CEO y cofundador de Aslan Equity Management, que hoy pues estará en la Bolsa Mexicana de Valores con un ETF muy interesante. Alejandro, gracias por estar aquí. Rodrigo, muchas gracias, buenos días, gracias por permitirnos este espacio y compartir pues toda esta información contigo y con tu audiencia, muchas gracias. Bueno, lo primero que te preguntaría y quizás para que le expliques al público que nos escucha, ¿qué es un ETF? Claro, sí, un ETF es un fondo de inversión cotizado en Bolsa, es decir, es un instrumento de inversión que le permite al gran público inversionista pues participar en estos instrumentos, comprar y vender en sus cuentas de inversión, a diferencia de un fondo mutuo en el que tienes que tener una cuenta específica en cierta casa de Bolsa y esto, bueno, pues tiene grandes ventajas, además de que la estructura misma tiene otras características que lo hacen muy eficiente. ¿Cuál es la estructura? La estructura básicamente es un fondo que está constituido por unidades, de tal forma que tú puedes crear o redimir unidades conforme los inversionistas van comprando el instrumento o lo van vendiendo, a diferencia de un fondo mutuo que es un fideicomiso único en donde todos los inversionistas entran al mismo vehículo. Entonces eso le da ciertas características que lo hacen muy eficiente y bueno, el hecho de que es un instrumento que está cotizado en alguna Bolsa, pues le da una bursatilidad y un acceso a los inversionistas. Claro, digamos, el recurso, digamos, del inversionista está vinculado a qué instrumento y cómo varía su valor en la Bolsa. Es decir, tenemos por ejemplo el precio de una acción, ¿no? En donde hay oferta y demanda y ahí se encuentra con respecto a una compañía vinculado obviamente al flujo que tiene esa compañía y distintos análisis que se puedan hacer o la deuda, ¿no? Que esa es otra historia en términos de, pues, local, local, empresa, etcétera. El ETF, digamos, cómo se da el recurso de un inversionista y cómo se vincula ese precio de oferta y demanda con base en qué activos. Claro, claro, exactamente. Entonces, ahí en ese sentido un ETF es muy parecido a una acción. Entonces, un inversionista va a invertir su recurso, su capital en estas, vamos a llamarle acciones o unidades del ETF y el ETF adentro de esta estructura, de estas unidades, típicamente va a tener acciones de otras empresas. Entonces, son fondos que están constituidos o diseñados para seguir ciertas estrategias. Claro, y entonces en Aztlán usted está lanzando un ETF que está especializado en Near Shoring. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, esas unidades, ¿a qué empresas están vinculadas? Obviamente la palabra Near Shoring, que es un concepto, la reorientación de canales de suministro a escala global. Sí, exacto. Bueno, lo que hicimos como firma especialista en gestión de inversiones fue diseñar justamente una estrategia de inversión que pudiéramos instrumentar a través de un ETF y que fuera de esta temática Near Shoring, es decir, que le permitiera al gran público inversionista participar en todo este dinamismo que está trayendo la reubicación de cadenas productivas, típicamente de Asia a Norteamérica. Y en ese diseño creamos un índice propietario. Entonces, el índice propietario es el que tiene las reglas, las métricas y la selección de las empresas específicas en las que invierte el ETF. Entonces, estas empresas son empresas mexicanas, americanas y canadienses. Y bueno, creemos que las características que hablaremos un poquito más en detalle son tales que nos permiten traer al mercado un producto innovador, disruptivo. Es el primer fondo en la historia que combina acciones de empresas mexicanas, americanas y canadienses. Qué interesante. ¿Qué clase de empresas son? Cuando uno piensa en el Near Shoring, bueno, pues obviamente la parte más potente de la economía mexicana tiene que ver con el sector automotriz, la manufactura en particular. Luego del sector automotriz, obviamente está en la parte de parques industriales, hay muchas fins, etcétera. ¿Cuáles se escogieron? Sí, nosotros escogimos a la hora de diseñar el producto y diseñar el índice propietario. Seleccionamos primero que fueran empresas de Norteamérica, de la región de México, Estados Unidos y Canadá. Y en segunda instancia que fueran jugadores que participaran en cinco segmentos de industria. Como bien mencionas, los inmuebles industriales es un segmento. Entonces, las fibras industriales de México, las RITs industriales americanas y canadienses, transporte y logística, almacenamiento y logística, infraestructura de transporte y algunos inmuebles de alta especialidad como centros de datos. Entonces, esos cinco segmentos de industria son los que determinamos que son la primera línea de exposición al Near Shoring y son los habilitadores de Near Shoring. Independientemente de la industria o del origen de la empresa que quiera relocalizar cadenas productivas a Norteamérica, tendrá que pasar por esas cinco y así fue como iniciamos el producto. ¿Y cuál es la ponderación y cómo eligieron? Por ejemplo, las fibras es un universo amplio, ¿no? ¿Cómo fue? O las RITs, que es su equivalente allá en Estados Unidos. Sí, exactamente. Y parte de las reglas que nosotros hemos creado dentro del índice y que sigue el ETF, tiene un componente que es un modelo cuantitativo propietario. Ese modelo cuantitativo lo que hace es medir indicadores operativos y financieros de las empresas. Y con esas mediciones hacemos un ranqueo de mejor a peor y lo que hacemos es elegir o el índice elige las 30 mejores de acuerdo a métricas como crecimiento, generación de flujo, rentabilidad, retorno sobre capital y con eso hacemos la selección. ¿Y repartidas de manera equitativa entre los tres países o la medición mide de los... porque pues no es lo mismo una fibra de aquí que una de allá, ¿no? En términos del tamaño de Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo ponderaron un pedacito Canadá, otro Estados Unidos, otro México? ¿O es global, digamos, de la región Norteamérica y midieron los primeros 30? Sí, es una ponderación dinámica. Otra vez que sigue estas reglas del índice. Hay un componente también que tiene que ver con la liquidez. Es decir, si no hay una bursatilidad amplia, pues va a tener una ponderación menor. Si tiene una liquidez alta, va a tener una ponderación mayor. Y de tal forma que la constitución final de cuánto queda en México, cuánto en Canadá y cuánto está en Estados Unidos, es producto de la selección de las empresas específicas de acuerdo a sus fundamentales. Bien. Y la ponderación entonces es de los tres países al mismo tiempo. O sea, no hay una ponderación específica de México, otra de Estados Unidos y otra de Canadá. No es fija, sino que varía en el tiempo de acuerdo a las calificaciones que le den nuestro modelo. Pero, insisto, no lo hicieron con una determinación geográfica. O sea, porque, por ejemplo, uno puede analizar México y saca las cinco mejores de México. Exacto. Y luego las cinco mejores de Estados Unidos a las cinco mejores de Canadá. O de plano uno saca las 15 mejores o las 10 mejores de los tres países. Sí. Al día de hoy, en este, digamos, la constitución del índice y del ETF de este trimestre, es 20% México, 20% Canadá y 60% Estados Unidos. Y esos porcentajes van a variar de acuerdo a las fundamentales empresas. A cómo les van moviendo cada uno. Exactamente. Ahora, se presenta hoy quién es el típico cliente de ustedes de un ETF y cómo funciona el modelo de negocio para ustedes. ¿Qué ganan, digamos, en la intermediación de este y la constitución y luego? Claro. Bueno, pues, Astral Equity Management es una empresa de gestión de inversiones. Yo digo que es sui generis. No conozco otro competidor similar en el sentido de que somos una empresa americana. Yo empecé la empresa en Estados Unidos hace siete años. La mayoría del equipo somos mexicanos. Yo soy de origen mexicano. Somos una empresa global, una boutique pequeña, pero global, con presencia en México, Estados Unidos, Hong Kong, Sudamérica. Y nuestros inicios fueron en la gestión de cuentas de inversión para clientes institucionales. Y en ese camino fuimos desarrollando la experticia en el desarrollo de productos ETFs. Los ETFs, respondiendo al punto de a quién va dirigido un ETF, la gran ventaja que tienen es que son productos que son tanto para grandes clientes institucionales que mueven grandes capitales como para el inversionista individual. Claro. ¿Y quién los distribuirá? Porque normalmente tienes que tener algún acuerdo para que algún banco, ¿no? Banco de inversión lo distribuye. Sí. Al momento tenemos algunos acuerdos de distribución en Estados Unidos y en Sudamérica. En el caso de México, la distribución la estamos haciendo todavía internamente. Y pues definitivamente otra de las grandes ventajas de los ETFs es que sin necesidad de un distribuidor o de una casa particular, el inversionista puede elegir comprar estos instrumentos. Como una acción. Como una acción, exactamente, dentro de su cuenta y de su cartera. Qué interesante. Alejandro, ¿y cuál es el...? Bueno, hoy vas a estar en la Bolsa Mexicana de Valores ya en un rato. Enhorabuena por ello. Y brevemente, ¿cuántos recursos son o cuántos significan este ETF? Bueno, en este ETF, cabe mencionar, lo listamos en Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange, el 30 de noviembre. Entonces, ya estamos cumpliendo los tres meses que pide la regulación en México para traer este tipo de instrumentos. Al día de hoy tenemos 10 millones de dólares en el fondo de inversionistas que han decidido invertir y comprar el fondo. El rendimiento ha sido de aproximadamente 7% en dólares en estos tres meses. Si lo analizamos, pues nos da un rendimiento bastante atractivo. Y bueno, pues para nosotros el negocio está en la gestoría de estos fondos. Y cabe mencionar, creo que es importante, tenemos el orgullo y el honor de que nos invitan a Nueva York a los ETF.com Awards como uno de los mejores fondos. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias.